Ya me cansé De seguir así Yo demostrándote mi querer Y tú yendo por ahí Ya basta No me hagas sufrir Ya necesito Volver a vivir Pues tú has seguido con tu vida Y tienes a alguien Que te logra amar muy bien A ti Y yo aún tengo abierta la maldita herida Ya no puedo seguir Caminando por aquí Me lastimaste Y te fuiste de aquí Yo que te di mi vida entera Yo que te di todo mi amor Yo que por ti hacía lo que fuera Yo que por ti caminaba Debajo del sol Debajo de la lluvia Y simplemente tú No supiste valorar Que era yo Quien te iba a amar Y simplemente tú No encontraste Esa luz Que te daba yo Dejó de hacer amor Y se volvió una traición Y se volvió una traición Y se volvió una trecadillas ¿Has dicho eso? Y se volvió una traición Camina por tu lado Ya no vengas más aquí Si hay algo que el tiempo me mostró Es que no No te debo insistir ¿Sabes? No necesito tus abrazos No necesito más de ti Ahora yo caminaré Y ya no Te buscaré Y ya no No te buscaré Por favor Tampoco vengas hacia mí Pidiéndome perdón Tú lastimaste Muy fuerte a este pobre corazón Por favor Aléjate Si no es por ti Hazlo por mí Porque el día de hoy Ya te digo Adiós 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 Adiós